Marín, ya todos sabemos cómo se llevan los tuyos y todos nomás queríamos saber cómo es que te fue en tu primer día, ya que te tocó tu primera acogida. No paraba de temblar, estaba muy nervioso, con ansiedad de que ya llegara este día. ¿Y cómo te sientes? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Muy contento, la verdad, muy feliz. Oye, pero ¿tienen sus novios o se cogen entre todos o hay parejas? ¿Cómo está el pedo? ¿O con quién andas tú? Con Alexis, con Vega, con el Nene Beltrán, con Mayorga, con el Oso y con el Piojo también. Pinches putos, entonces ¿entre todos? Sí, la verdad. No, pues chido, nomás cuidado porque hay mucha pinche infección. ¡Arriba las chivas! ¡Que chingue a su madre las chivas, putos! ¿Qué onda cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahorita vamos a estar reaccionando al juego de las chivas contra el Necaxa. Tengo que avisar desde ahorita que el comienzo del partido no lo vi porque estaba viendo el partido del Atlas. Literalmente se acaba de terminar y este partido ya va en el minuto 5. Lamentablemente parece que me perdí de otro pinche robo. Aparentemente hubo una mano en contra de las chivas no marcada dentro del área. Esa ya sería la segunda de la temporada en apenas la jornada 3. Obviamente no la vi, los comentaristas ya están defendiendo a las chivas diciendo que no había intención. No se enojen conmigo por decirles la verdad. Yo simplemente veo los hechos y los hechos son que su pinche equipo son el único equipo de la Liga MX que ya llevan dos manos dentro del área que no quisieron ni revisar. No más digo, pero pues antes de entrarle al video les quiero pedir que me dejen un like, que se suscriban y que le aprieten a la campanita para que les notifique cada que suba un video. Creo que se entregó este budiño. Creo que es más error que gol de Beltrán. Pero se le tiene que dar mérito. Saca un pinche fierrazo y buen gol. Ironiamente vuelve a cometer un error un ex jugador de las chivas. No sé ni qué decir. Parece que todos los quieren ver campeones. Fuera de pedo. Pinche golazo de las chivas. Ese pinche nene. Qué perro golazo metió. La neta, la neta. Este partido no está tan bueno tampoco. Aparte del gol no ha habido mucho. Ha sido mejor Necaxa en mi opinión. Las chivas aparte del golazo del Beltrán. No han hecho nada más. Con el gol les dio tranquilidad. Pero pues no hacen mucho para el frente. Necaxa se ha causado poquito peligro. Pero pues nada muy contundente. Obviamente daba perdiendo. Estamos en el minuto 40. Y no ha habido mucho. Ha neto un partido bastante aburrido. Va ganando las chivas. Pero no hay mucho fútbol. Hijo de tu madre. Y no se la marcó el pinche árbitro. Y no es porque diga que no se merecen estar ganando. Había sido mejor Necaxa en su primer disparo. Pues cagadón del portero y gol. No ha habido mucha acción. La verdad siento que pues ya se salvó las chivas. Hubo un poste a favor de Necaxa. Obviamente no entró el gol. Así que siguen ganando las chivas. Tienen esa calma. Pero tampoco no se pueden apendejar. Ahorita cualquiera de los dos puede anotar. Siento que los dos llegan bastante bien. No hay nada muy claro para ni uno de los dos. Gol de las chivas. Bastante bueno. Muy buen gol. Por lo menos la jugada. Buen gol de estos cabrones. Y parece que van a ganar. Empiezan la liga perfectamente. Los tres partidos que han jugado. Tres han ganado. Uno con mucha polémica. También se tiene que hablar de eso. Ya sé que van a querer presumir sus nueve puntos. Pero con esos nueve puntos. También aparentemente ha habido más de una mano dentro del área. Perdonada. También que no se les olvide. Contra León. La jugada de su gol no debió existir. Porque la jugada anterior era fuera de lugar. Digo por si ya se les olvidó. Pero chido por ustedes cabrones. Obviamente son líderes de la tabla. Ahorita ya se va a poner en pausa la Liga MX. Por la Leagues Cup. Acá en Estados Unidos. No voy a poder ir al juego de Atlas contra Canadá. Pero al de Nueva York sí voy a estar yendo. Así que estén pendientes para ese pinche video. Pero pues yo aquí ya los voy dejando cabrones. Muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like. Suscríbanse. Y ahí nos vemos para la otra. Si les gusta mi contenido. Háganme el favor de dejarme un like. Suscríbanse. Y chequen estos videos. Que creo que les van a gustar.